Mira como el progreso nos ha tendido Para juntar dos pueblos del litoral Este puente que acerca rápidamente Al Chacuyacorrientes cruzando el Paraná Sabes que me soñé en una correntita Cuando bajo tu hechizo me enamoré Y en las cálidas noches que te iluminas Entonábamos juntos un dulce llámame Adiós diré a la balsa, adiós, adiós Testigo como el río de nuestro amor Adiós diré a la balsa, adiós, adiós Y por el nuevo puente llegaría su corazón Valesa donde una tarde nos conocimos Fuego de tu cariño que me encendió Sueños mágicos, sueños que compartimos Cuando nos prometimos un mundo de pasión Sabes que me soñé en una correntita Cuando bajo tu hechizo me enamoré Y en las cálidas noches, adiós, adiós, adiós Y por el nuevo puente llegaría su corazón Y por el nuevo puente llegaría su corazón Y en las cálidas noches, adiós, 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 adiós